Después del gran susto que vivieron con un rayo que acabó con su vivienda y todo en su interior, esta familia en el barrio Miraflores sigue en la búsqueda por conseguir lo perdido. Es por eso que realizarán una actividad en busca de fondos y solidaridad. Esta es una actividad Profondos que se va a realizar el día 18 de mayo en el Parque Camilo Torres, o el llamado Parque del Descabezado. Esta actividad será a partir de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el cual pues estaremos ahí pendiente a cualquier donación que nos quieran dar. Desde 100 pesos nos pueden colaborar o aquellas personas que deseen donar una teja, un tubo, desde un metro de cable lo pueden hacer, ahí estaremos pendientes para que se acerquen. Y obviamente nos colabora esta familia humilde del barrio Miraflores. Nosotros fuimos los afectados por el rayo que cayó en esta vivienda el pasado lunes. Esta jornada de ayudas va a estar liderada por la familia afectada y por líderes del sector en apoyo a su necesidad. Lamentablemente perdimos todo, la parte estructural de la casa como lo es el tejado, el cielo raso, y la parte eléctrica también que se vio afectada obviamente por la descarga tan grande que hubo. La actividad solamente se va a realizar este día, como lo dije anteriormente, el sábado de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y pues más adelante tenemos pensado realizar un bingo también, pero eso será la próxima semana, Dios mediante. Si usted desea colaborar, acérquese al Parque Camilo Torres este sábado en donde su ayuda será muy bien recibida.